Música Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en personal. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y cómo no, también a través de internet, www.canaltresedigital.com. Esta noche tenemos a nuestro compañero habitual en esta casa que es Carlos Pineda. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, María. Saludar también y dar las buenas noches también a los televidentes de Canal 13 Digital y decirles que siempre es un placer y un honor estar aquí, en Canal 13 Digital. Muy bien, empezamos, si te parece, Carlos, con Noticias de Europa, que siempre empezamos nuestra revista, nuestro programa con Europa. El Eurogrupo desbloquea Grecia a 43.700 millones de euros y después también el recorte de los presupuestos europeos que cada país tira para su sardina, ¿no? Sí, curioso. Son algunas cosas y algunos datos que vamos a poner sobre el tablero, ¿no? Bueno, en primer lugar, sorprendente y paradójico, ¿no?, que haya habido un bloqueo a la hora de darle la ayuda a Grecia, ¿no? Hay que recordar que, bueno, Grecia ha sido uno de los grandes damnificados de esta crisis en el sentido de que se le ha obligado por mandato de la Unión Europea, porque también han recibido un rescate, han recibido una cantidad importante de dinero de la Unión Europea, del FMI, para rescatar a Grecia, ¿no?, al país Grecia, ¿no? Bueno, entonces, bueno, hacía poquito el propio Parlamento griego tuvo que tomar una decisión, una decisión muy dura, muy difícil, que fueron unos recortes, ya después de muchísimos recortes que han tenido, porque no es un recorte de ahora, sino hay que recordar que, bueno, nosotros aquí en España estamos sufriendo recortes, pero que, bueno, que allí en Grecia han tenido muchos más, pues a pesar de toda esa cantidad tan inmensa de recortes, como eso de disminuir los ayuntamientos en un 25%, como eso de disminuir las pensiones, como eso de recortar en empleados públicos de manera, pero de manera grande, importante, bueno, pues a pesar de todo eso, desde la Troika se le exigía para el nuevo tramo de ayuda, bueno, porque tenían que tomar una serie de medidas y además una serie de medidas que iban encaminadas de nuevo en recorte y además el Parlamento griego tuvo que sacar adelante una nueva ley de presupuestos donde se hacía un recorte de 9.000 millones de euros. Pero se le exige eso al Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo, después de muchas dificultades y complicidades dentro del propio Parlamento, que hay que recordar que es un Parlamento complicado y muy difícil, que han tenido dos elecciones hace prácticamente nada, una detrás de otra, porque no eran capaces de formar gobierno, bueno, pues han tenido la responsabilidad y habían hecho ese recorte, ¿no? Se ha sacado adelante esa propuesta, esa ley, donde se iban a recortar 9.000 millones de euros más. Bueno, pues ya una vez realizado este trámite, lo que se esperaba es que la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, estamos hablando de la Troika, ¿no? La Comisión, el Fondo Monetario y también la Comisión Europea y el Banco Central Europeo son los que dan el dinero, bueno, pues liberaron el dinero. Bueno, pues nos encontramos con la paradoja de que, bueno, que entre los tres de la Troika no hay un acuerdo y hay posiciones muy dispares, sobre todo entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo y también la Comisión Europea, ¿no? Hay posiciones muy dispares y como no había posicionamiento de entendimiento, de acercamiento, pues lo que pasó es que hubo un bloqueo, no se le podía dar el dinero a Grecia, ¿no? Después de Grecia haber cumplido. Yo creo que esto es un síntoma más y es algo que después vamos a intentar desarrollar un poco. Estas cosas no son permisivas, no pueden pasar. Bueno, pues esto ha conllevado una serie de consecuencias, no solamente eso. En primer lugar, la prima de riesgo española subió como aproximadamente unos 30 o 40 puntos básicos, por un lado, ¿no? Malo para España, sin tener nosotros nada que ver, ¿no? Por otro lado, también esa incertidumbre, ¿no? También nos afecta en el mercado variable, estamos hablando de la bolsa, ¿no? De Lidix. Bueno, pues aquí también hay que pedirle un poquito de corresponsabilidad a las autoridades europeas o al Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que al final de muchísimas negociaciones y mucho diálogo, seguramente se han puesto de acuerdo y van a liberar esta ayuda. Yo creo que esto nos debería hacer pensar y reflexionar que nosotros estamos viendo como ciudadanos, porque además no lo entendemos muchas cosas. Nosotros tenemos un gobierno, un gobierno que elegimos prácticamente directamente, aunque no es así. Nosotros elegimos un parlamento y este parlamento pues elige automáticamente el gobierno, aunque ya sabemos prácticamente quién va a liderar el gobierno. Después ya es el presidente el que elige su gabinete, sus ministros, ¿no? O su secretario de Estado o sus directores generales. Pero nosotros desde ese punto de vista tenemos claro algo, ¿no? Pero es que después vemos en la Unión Europea como es una entidad que sí decide, decide muchas cosas, pero es que en algunas ocasiones nosotros no sabemos cómo deciden y por qué deciden y cuándo deciden una cosa u otra. La verdad es que estamos ahí un poco perdidos. Nosotros sí tenemos claro dentro de la Unión Europea que hay un parlamento europeo y además se elige por sufragio universal, ¿no? Es el único órgano mundial, supranacional, que se elige de manera por votos, ¿no? Porque nosotros vemos en la ONU, el presidente de la ONU, no hay unas elecciones que los ciudadanos lo eligen directamente, o el presidente del Banco Centro Europeo, o el presidente de la Comisión. No, no, nosotros elegimos un parlamento, pero que es un parlamento que también está limitado en muchas cosas, ¿no? Yo creo que las instituciones europeas también deberían empezar a, cuando ellos desde Europa se piden tantas reformas y tantos mecanismos de cambio, ¿no? Y cambios estructurales, yo creo que también deberíamos empezar a mirar un poco más hacia Europa y si Europa, porque es la realidad, decide tanto o tiene tanta influencia sobre el resto de ciudadanos europeos, debería de tener un organigrama o debería de tener una situación donde nosotros fuésemos más capaces, seamos más directamente relacionados y tengamos la capacidad de elegir el presidente de esa Unión Europea. Yo creo que hay que empezar a dar pasos en Europa en ese sentido también. Yo creo que es algo que nos estamos olvidando, pero lo que no podemos estar es a los caprichos, a lo mejor de algún presidente de algún estado, ¿no? Y no quiero referirme a ninguno en concreto o a ninguna, pero yo creo que deberíamos, si de verdad queremos una Unión Política, una Unión Social, una Unión Monetaria, yo creo que las instituciones europeas deben empezar a ser mucho más ágiles. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, el caso este de lo de Grecia, ¿no? Es inconcebible si ya en Europa han habido tantas reuniones unilaterales y bilaterales donde se acuerda, donde se llega al acuerdo de darle el dinero a Grecia, donde a cambio, como es por tramos, porque es por objetivo, donde Grecia cumple, bueno, pues que después, a la hora de la verdad, bueno, pues la decisión se quede bloqueada. Esto es totalmente inconcebible. Europa tiene que ser mucho más ágil en eso, porque cuando nosotros hablamos, que muchas veces lo decimos, de eficiencia y de competitividad, esto también es eficiencia y competitividad en nuestras administraciones supranacionales, administraciones que toman decisiones que nos afectan a todos los ciudadanos, porque cuando en la Comisión Europea o en la Comisión o en los comisarios europeos toman algún tipo de determinación, nos afecta a todos, ¿no? Bueno, cuando el comisario de pesca toma la decisión, bueno, pues nos afecta. Cuando hay decisiones en el ámbito industrial, en el ámbito de legislación y de muchísimas cosas, pues todo esto nos afecta, porque yo también creo que debe de ser un poco más democrática, ¿no? Y yo creo que hay que modificar también un poco la Unión Europea en este sentido, y creo que los ciudadanos, y creo que debe ser todo a nivel Europa, bueno, debemos de exigirles más, ¿no? Me gustaría saber cuál es el presupuesto de la Unión Europea en materia, no el presupuesto comunitario, sino lo que nos cuesta a los europeos mantener las instituciones europeas, ¿no? Me gustaría saber cuánto cuesta eso. Que es Luxemburgo, Estrasburgo, o sea, que tienen distintas sedes, ¿no? Sí, me gustaría saber, ¿no? Y necesarias, ¿no? Pero yo creo que también deben de ser mucho más ágiles y mucho más eficaces. Cuando, por ejemplo, un país que no pertenece a la Unión Europea y quiere entrar, bueno, pues se le obliga a modificar muchísimas cosas, incluso en sus cartas magnas, en sus constituciones, porque para adecuarse a la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que en algunos aspectos, y hay muchas decisiones, cuando nosotros pertenecemos a la Unión Europea, y en los inicios de la Unión Europea, cuando los padres fundadores, los franceses, los alemanes, sobre todo los franceses, que creían de verdad en la creación de un mercado común, que se creó el mercado del acero y el carbón, que era algo fundamental en esos momentos, en los años 50, ellos ya en esos momentos sabían que se iba a perder soberanía. La verdad es que esto ha ido avanzando y en 50 años ha avanzado mucho, casi 60 años, y se han conseguido muchas metas y muchos logros, pero yo creo que también es el momento de hacer más clara, más nítida y más previsible las decisiones dentro de la propia Unión Europea. Yo creo que fundamentalmente el Parlamento Europeo debería de ser el gran, y esto es una opinión mía personal, el gran elemento o la piedra que desarrolle la política común, porque son esos diputados los que eligen, representan a los ciudadanos europeos, no así la Comisión, no así el Banco Central Europeo, hay distintos estamentos, también es cierto que habrá que tener en cuenta muchas cosas, o por ejemplo cuando nosotros hablamos de los primeros ministros, el Consejo Europeo que está formado por los distintos primeros ministros de cada uno de los países, donde ahí se tira más en un interés singular o particular hacia el país, pero también se debe tener una visión europea, pero yo creo que el caballo que debe tirar debería ser el Parlamento, y en ese aspecto yo creo que hasta el momento, ahora hay importantes diputados parlamentarios europeos, que toman decisiones, que están liderando, que están intentando cambiar, que intentan trasladar la opinión de los ciudadanos hacia dentro del Parlamento, pero creo que hay que avanzar más, yo creo que esto es una nueva prueba más de lo que ha ocurrido, también pasó con la ayuda financiera a la banca española, unos países dicen que sí, otros países dicen que no, yo creo que no debemos de estar a las expectativas, y hay incluso temas o asuntos donde se acepta incluso el veto, o bloquea, de esto no se vota, de esto no se abre, por lo tanto no puede salir adelante, o la doble mayoría, hay muchas cosas, muchas trabas que hacen que la Unión Europea sea muy lenta, y en algunos asuntos, y por lo tanto yo creo que también deberíamos de empezar a enfocar y a mirar de nuevo un poco más a la Unión Europea en este sentido. Por otro lado, de lo que comentabas tú al principio, también de los presupuestos europeos, el presidente tomó la decisión de realizar unos recortes de aproximadamente casi unos 80.000 millones de euros en el próximo periodo, hay que recordar que en la Unión Europea los presupuestos no son anuales, sino que son por periodos de 4 o 5 años, y entonces en ese momento ahora venía el nuevo presupuesto, y se estaba hablando de hacer unos recortes de aproximadamente 80.000 millones de euros. La verdad es que han puesto el cripto en el cielo en muchísimos países, hay casos curiosos, como por ejemplo el de Inglaterra, donde sí dicen que hay que hacer los cortes, pero que el cheque británico, que es la parte que se le da de ese dinero a Inglaterra, que eso sí había que respetarlo, a todos los demás nos recortamos, pero a nosotros no, a nosotros nos tenemos que seguir manteniendo, yo creo que este tipo de posturas es un poco compleja, hay que recordar, para que los televidentes de Canal 13 y tal lo tengan claro, que la mitad del presupuesto de la Unión Europea, la mitad de nuestro presupuesto se va en la política agraria, en ese tipo de política, el resto ya va en otro sentido y en otra dirección, pero yo creo que es fundamental que después de esta propuesta por parte de Van Rompuy, bueno pues que los estados o la propia comisión o el propio consejo, bueno pues tomen nota y vean hacia donde queremos caminar, yo creo que van a ser muy pero que muy complicados y van a haber muchos diálogos y muchas reuniones para llegar a acuerdos, esto va a ser bastante complicado, cuando nosotros hablamos de que en Europa, muchas veces lo hemos dicho, las cosas nunca terminan de rematarse, nosotros por ejemplo hemos visto la ineficacia total de los estamentos europeos, no ineficacia pero a lo mejor sí, la poca capacidad de toma de decisiones que tienen o lo que se alargan en los tiempos, por ejemplo la ayuda a Grecia, por poner un ejemplo, primero sí, después se dijo no por parte de Alemania, después había que ratificarlo en el Parlamento Alemán, después había que ratificarlo no sé dónde, después bueno pues esto es una escalada de consultas increíbles, yo creo que tenemos que tener instituciones con más capacidad en donde deben de estar la soberanía, y yo creo que esto es fundamental si queremos de verdad ser competitivos, Estados Unidos cuando toma una decisión, si es una comparación, aunque no es lo mismo, a lo mejor es un poco de más ojo comparar Estados Unidos con Europa, bueno pues está más clara algunas cosas, se toma ese tipo de decisiones, a lo mejor en políticas económicas o políticas fiscales, que es por donde tenemos que caminar, yo creo que es importante exigirle a nuestros representantes europeos, que también están ahí, que España también tiene un número importante, creo que tiene 60 diputados, bueno pues que caminen por ese lado, y igual el resto de ciudadanos europeos, porque si están ahí es para trabajar y para llegar al final a obtener algún tipo de resultado, yo creo que nos estamos olvidando de esto y yo creo que tenemos que entrar un poco por ahí también. Otro tema importante, Carlos, es la valoración de los resultados de las elecciones catalanas, donde el Mesías se pegó un batacazo del carajo, porque las encuestas paticinaban que si iba a alcanzar o rozar la mayoría absoluta el pasado domingo, día 25 de noviembre, y nada más lejos de la realidad, porque se pegó un batacazo, perdió dos escaños, la guerra republicana subió, Ciutatán también, el Partido Socialista salvó casi prácticamente los muebles, y realmente este hombre tampoco se ha olvidado de su consulta, del tema soberanista, porque ahí está, y es una piedrecita que todavía tiene el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, y creo que Esquerra Republicana, por mis últimas noticias, no quiere pactar con Ciut. Bueno, yo lo que primero sí quiero hacer, y lo primero que quiero indicar aquí, es la responsabilidad que tienen los catalanes, yo creo que son ciudadanos responsables, que entienden perfectamente lo que es un propósito colectivo, que entienden lo que es llevar una comunidad autonómica adelante, y lo quiero decir básicamente por una cosa, por un dato que ha sido fundamental, cuando tú miras las participaciones en las aportaciones, una participación del 70%, una participación altísima, pero lo que sí me gustaría analizar es los antecedentes. A los ciudadanos catalanes, a los catalanes, a la gente que vive en Cataluña, a los votantes que van a votar, en tres años, que se dice pronto, en un espacio muy corto de tiempo, se les ha llamado a votar en cinco ocasiones, a unas elecciones europeas, de las que hablábamos antes, que se dice un parlamento europeo, a unas elecciones autonómicas, hace nada, hace 24 meses, a unas elecciones municipales, que son unas elecciones, hay que recordar que las campañas, en las elecciones municipales, son campañas que movilizan, a lo mejor en las ciudades grandes no, pero en los pequeños pueblos, en las pequeñas comarcas, hay una verdadera lucha, es una campaña que se vive, que a pie de calle, es una campaña dura, difícil, que desgasta mucho, porque hay muchísima información, hay muchísimos panfletos, hay muchísima gente organizando reuniones, reuniones, mítines y estas cosas, que nos afectan a todos, a unas elecciones generales, que fueron hace nada, hace 6, 7 meses, y ahora de nuevo, a otras elecciones, a la comunidad autónoma, por eso quiero decir, que entre esas, y a pesar, y a pesar de haberlos llamado a consulta, en cinco ocasiones, en tres años, los ciudadanos catalanes han sido verdaderamente responsables, yo quiero, por eso de verdad, me estoy sorprendido, porque yo pensaba que una de las cosas que iba a pasar es que íbamos a tener, y iba a haber en Cataluña, una participación baja, ahora porque este desasiego que hay hacia la política, esos movimientos sociales que abogan por el no ir a votar, estas circunstancias de que los partidos a los que tú apoyas, después resulta que hacen todo lo contrario de lo que dicen, bueno, pues a pesar de todo esto, que es complicado, que es duro, bueno, pues los catalanes van, y nada más y nada menos, que de cada 10 catalanes que tenían capacidad, tenían derecho a ir a votar, pues 7 fueron a votar, es una participación altísima, por eso quiero reafirmarme y volverlos a felicitar, yo creo que es fundamental, y yo creo que debemos de tomar ese dato y concienciarnos el resto, y cuando hay elecciones, nos tenemos que molestar, y tenemos que molestarnos, y no solamente tenemos que molestarnos en ir a votar, yo siempre lo recalco, sino que hay que ser exigentes, y hay que ver lo que dicen las formaciones políticas, hay que ver lo que han hecho, tanto en el gobierno como en la oposición, para después ir a votar, tenemos que ir preparados. Y al margen de las elecciones catalanas, también el paso 20 de noviembre, bueno, estamos ya hoy finalizando el mes de noviembre, hace un año que está aquí Don Mariano, Don Mariano Rajoy Bray, pues un año, parece que fue, parece que ha pasado mucho tiempo, porque un año de Mariano Rajoy haciendo daño, ¿no? Un año haciendo daño. Eso depende, como si, mire, lo que sí es curioso es que, por ejemplo, si analizásemos, ya metiéndonos un poco de lo que ha pasado en las elecciones catalanas, vemos por un lado, ¿no? Esto, la altísima participación, porque, y después tenemos que analizar cómo se han planteado, nosotros cuando estábamos hablando de esta nueva deriva independentista que tenía Artur Mas, que a todos sorprendieron, no solamente Artur Mas, Convergencia y Unión también, que son dos formaciones políticas, que son dos formaciones políticas muy próximas, pero que tienen diferencias y tienen matices muy diferentes en algunos aspectos, incluso en aspectos económicos, o inclusive en la manera de entender el nacionalismo, en una cosa más personal, son diferenciados. Es cierto que a lo mejor Convergencia es el que lleva la batuta en la política regional, en Cataluña, y Unión es la que la lleva más o menos en el Parlamento Nacional, ¿no? Porque es como ellos lo han marcado. Pero es que cuando vemos, por lo que apostaban, ¿no? Nosotros cuando hablamos a lo mejor de Artur Mas, ¿no? Artur Mas es un hombre economista, un hombre, es el cuarto, el primer hermano de cuatro, viene de una familia más o menos pudiente, bueno, se podría decir de la clase industrial catalana, porque tienese a familias textiles y gente también metalúrgica. Bueno, que el hombre lleva muchísimos años en política, era economista, entró en el Ayuntamiento de Barcelona durante algunos años, fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, después saltó ya al Parlamento catalán, y hay que decir que, bueno, que tampoco es que fuese uno de los grandes delfines de ninguna familia influyente dentro de la política catalana, pero la verdad es que el hombre ha llegado al límite importante, ¿no? Artur Mas ha sido muy influyente en el propio Estatuto de Cataluña, sin estar en el Gobierno catalán, sin estar en el Gobierno Nacional, cuando se votó el Estatuto catalán a través de Artur Mas, fue uno de los que puso más trabas y los que puso más incidencias para modificar algunas cosas, ¿no? Esto también es importante, bueno, pues incluso llegó a ser consejero primero, que viene a ser como un cargo, como tipo primer ministro de un país a lo mejor de tipo Francia, ¿no? Es algo que tiene esa comunidad autónoma, esa peculiaridad, ¿no? Bueno, pues a pesar de esto, si analizamos su trayectoria como presidente autonómico, pues bueno, un presidente autonómico que ha tenido que realizar una serie de recortes importantísimos, incluso realizaba recortes antes, porque hay que recordar que Artur Mas lleva 24, dos años en el Gobierno, y desde el principio se han realizado recortes importantes en la comunidad autónoma, liderados por el propio Artur Mas, y apoyados siempre, bueno, pues en un partido popular, que entendía esa manera de hacer política y que la sigue entendiendo, y que en algunos casos, bueno, pues es cierto que se tiene que hacer así, porque lo que podemos hacer, cuando nosotros hablamos aquí de nuestro estado de bienestar, de lo que podemos gastar, lo que no podemos gastar es, no podemos estar endeudándonos continuamente para mantener nuestro estado de bienestar, nosotros tenemos que ser capaces de generar riqueza para mantener nuestro estado de bienestar, no mantener el estado de bienestar endeudándonos, porque si no al final es lo que pasa con Grecia, ¿no? Nosotros por un lado vemos eso, por otro lado vemos que, bueno, Artur Mas va a Madrid, donde quiere una nueva financiación para Cataluña, ¿no? Y Rajoy le dijo que no. Exacto, pero yo creo que estuvo bien también, ¿no? Porque aquí vamos a hacer, si somos todos españoles, si todos pertenecen a lo mismo, lo que no es justo y lo que no es derecho, es que unos sean a lo mejor más iguales que otros, ¿no? Yo creo que eso no está bien, yo creo que si se modifica, que se modifique para todos, ¿no? En Cali también tenemos muchas deficiencias y este sistema de financiación es un sistema de financiación que nos ha perjudicado en muchos aspectos, ¿no? Ahora resulta que el presidente del gobierno de Canarias lo reconoce, ¿no? Cuando lo firmó no lo reconoció, incluso desde el propio Partido Popular de Canarias se le dijo que no era bueno para Canarias, ¿no? Bueno, pues yo creo que se puede modificar, espero que se modifique para todos, no solamente para los catalanes. Vemos que Artur Mas se encuentra de bruces y además se le encuentra un no, ¿no? Entre otras cosas porque también si nosotros analizamos la situación de influencia que pueden tener los partidos en estos momentos, la verdad es que son pocas porque Convergencia y Unión en el Parlamento Nacional tiene un número importante de diputados pero la otra realidad es que el Partido Popular tiene muchos más y no solamente mayoría sino mayoría absoluta. No le hace falta a Convergencia y Unión para sacar adelante propuestas o leyes, ¿no? O modificaciones como muchísimas que se han sacado. También es cierto que al Partido Popular no le interesa sacar adelante los decretos ley o las nuevas leyes con el rodillo. Siempre le interesa buscar acercamientos y posiciones cercanas a los demás partidos y aceptar algún tipo de propuesta. Convergencia y Unión en ese aspecto históricamente ha sido un partido muy dialogante y ha sido un partido clave en la gobernabilidad de España en muchos aspectos. En la última legislatura de Felipe González, del Partido Socialista, Convergencia y Unión apoyó de manera clara y tajante al Partido Socialista en algunos aspectos y en algunas leyes para poder sacar adelante esa legislatura. En la primera legislatura de José María Aznar, bueno, pues pasó exactamente lo mismo. Apoyaron y hay propuestas que a lo mejor ya nos hemos olvidado, pero por ejemplo eso de eliminar la mili y que la mili ya no sea obligatoria fue una propuesta de Siu. Yo creo que han sido muy importantes las iniciativas y los apoyos y la visión de España que han tenido los catalanes. Y de repente nos encontramos con que a Arturma se le cambia la mirada y se pone el mono de independentista, donde tampoco habla muy claro si es lo que quiere la independencia o no quiere la independencia, donde empiezan a hacer una presión bastante importante, se suma al carro de esa famosa manifestación donde van más de un millón de personas. Él entendió que había que liderar eso, pero yo creo que lo entendió más, porque la realidad es que cuando se hablaban de las encuestas, es verdad que se le daba, creo que le faltaban seis diputados o siete para tener la mayoría absoluta. Bueno, pues no solamente no consiguió esos diputados, sino además perdió doce. Nosotros, el votante catalán, aparte de ser responsable e ir a votar, como demostró, bueno, pues también sabe y decir que en Cataluña se deben de conocer todo, porque lo que no tenía mucho sentido es que Arturma liderara un caballo, o montase un caballo que no le pertenecía, porque en realidad ese ha sido el caballo de Esquerra y de otras formaciones políticas. El gran triunfador en esta elección ha sido Esquerra, que ha pasado, ha ganado creo que once o doce o ocho diputados, creo, ¿no? Que también lo han perdido el Partido Socialista, también lo he recordado. En cambio, el Partido Popular, que ha sido, porque también es curioso, ¿no? Porque dice, Convergencia del Nino, ¿por qué ha perdido estos votos? ¿Por qué ha cambiado su discurso? ¿Por qué ha querido ponerse un antifate independentista? ¿O verdaderamente ha sido por los recortes? Bueno, pues la verdad es que la pregunta es más compleja a lo mejor de lo que diría. Los recortes deberían de haberlo afectado, pero yo creo que sí, porque les hizo perder doce diputados. Ellos han perdido doce diputados, pero yo creo que lo que verdaderamente les ha afectado es ese cambio de discurso, ¿no? El votante no lo ha apoyado. Y lo vemos reflejado, por ejemplo, el Partido Popular, en estos dos años de legislatura, ha apoyado a Convergencia del Nino en muchísimos aspectos y en muchísima normativa y en muchísimos recortes. Y por lo tanto debería haber tenido también algún tipo de matacazo. Pues la realidad es que no, sino que además saca un diputado más y tiene el mayor número de votos de la historia del Partido Popular en Cataluña, ¿no? Yo creo que esto es importante. En cambio, el Partido Socialista, que también es curioso, ¿no? Que también habría que analizar esto del Partido Socialista. Salvar los muebles. Salvar los muebles, pierde setenta y cinco mil votos y pierde ocho diputados. Yo no sé si eso es salvar los muebles, porque ellos entendían que salvar los muebles era perder, pero perder por tres cero, no... Perder por tres cero, se han quedado contentos, y no perder por lo que pensaron que iban a perder, que era por diez a cero. Yo creo que el Partido Socialista, y también creo que es importante, no ha entendido todavía algún tipo de mensaje de su propio votante, ¿no? El Partido Socialista no está recibiendo los apoyos que tradicionalmente tiene. Perderá setenta y cinco mil votos después de haber perdido ya una cantidad importante... En las últimas elecciones perdieron una cantidad importantísima de votos. Pero es que en estas vuelven a perder, incluso estando en la oposición, sin tomar decisiones. Sin tomar decisiones. Carlos, el año Mariano Rajoy. El año Mariano Rajoy, que realmente, según las memorias del señor Aznar, no era el candidato. Aznar había elegido previamente a Rodrigo Rato. Lo que pasa es que a Rodrigo Rato una vez le dice que no, otra segunda vez le dice que no. Y realmente después el hombre dice, sí, sí, creo que quiero ser presidente del gobierno. Y dice, no, no, ya yo tengo ya otro pupilo aquí ya preparado para salir. Y don Mariano Rajoy, don Mariano Rajoy Bray. Y realmente, el año de Mariano Rajoy. Yo creo que los tres... Desahucio, reforma laboral. Las familias cada vez más pobres. El tema de la prima de riesgo, que precisamente no se llama... No se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Como decía doña Soraya Sánchez Santamaría, que la prima de riesgo se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero. Y realmente la familia es cada vez más pobre. Muchísimo capital que se ha ido afuera. Y el tema de la amnistía fiscal persigue realmente al que menos pago. O sea, al pobre trabajador. Porque la gran desfortuna realmente le perdona hasta la vida, ¿no? Bueno, por un lado, yo recuerdo cuando fue la sucesión, ¿no? Pues el presidente Aznar dijo que se iba a presentar solamente a dos legislaturas. Bueno, que habían tres candidatos más o menos los que se hablaban, ¿no? Uno era Rato, otro era Rajoy, que era quizás el que menos influencia tenía. Y por otro lado estaba también Casco. Creo que era el otro candidato, ¿no? Hay que decir que de estos candidatos, los dos más independientes, los que más trabajaban independientemente o más lejanos al presidente del gobierno en esos momentos, pues eran Rato y Álvarez Casco, ¿no? Rajoy siempre ha sido un hombre que ha estado dentro y ha trabajado de muy dentro, muy cercano a José María Aznar, en los momentos en los que su colaboración era muy importante, ¿no? Yo creo que al final puede ser que haya sido eso, que dices tú, ¿no? Que, bueno, si lo dice también Aznar, pues será así, ¿no? Sí. Que se lo ofreció a lo que no quiso y bueno, que al final ha sido Rajoy. Pero lo que sí hay que recordar es que Rajoy, es verdad que Aznar apostó por él, fue el partido que lo puso después, bueno, pero que ha tenido también una trayectoria política un poco complicada, ¿no? En el sentido de que después, cuando él ha sido candidato, bueno, se ha tenido que presentar a tres elecciones para ser al final presidente del gobierno y no está haciendo precisamente una presidencia cómoda o fácil, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Nosotros vemos a un Mariano Rajoy que está tomando, sin ningún político, lo vemos ahora en la propia comunidad autónoma catalana, ¿no? Ningún partido quiere entrar a formar gobierno y sí tiene que hacer gobierno y la van a dejar a ser gobierno porque saben que es la que hay que tomar decisiones a nivel partido, son muy complejas porque tú tienes, claro, porque ningún político... Y yo sería la mejor pareja de baile, ¿el Partido Popular, si hubiera Partido Popular? ¿En Cataluña? ¿En Cataluña? Pues la verdad que en Cataluña, y haciendo un paréntesis en lo anterior, la cosa está bastante complicada, yo creo que el Partido Popular no va a apoyar la investidura, yo creo que lo ha dicho yo claramente, el PSOE tampoco lo va a hacer, no le interesa a nivel partido, tiene un discurso muy diferente, diferenciado, sobre todo en la manera de entender la gestión o cómo debe ser el Estado, y por otro lado tenemos a Esquerra, ¿no? Esquerra yo creo que sí va a apoyar la investidura, pero también creo que Esquerra no va a apoyar, también tiene que haber un poco de corresponsabilidad entre todas las formaciones políticas, ¿no? Yo creo que los que van a gobernar va a ser SIU, va a gobernar con la investidura, apoyándolo en la investidura de Artur Mas como presidente, pero después creo que por un lado vemos cómo SIU está total y absolutamente enfrentado a los dos grandes partidos, con los que podría apoyar, con los que podría sacar adelante los presupuestos, o cualquier otro tipo de legislación dentro de la propia comunidad, como son el Partido Popular y el Partido Socialista, donde a lo mejor hay posturas más cercas o ideológicamente hablando, si nos referimos al aspecto de la ideología, no del aspecto único y exclusivamente de la independencia, ¿no? sino del día a día, de la hora de gobernar, y después por otro lado vemos a Esquerra que sí está total y absolutamente de acuerdo, que tiene posiciones más agresivas incluso que la propia, esas que ahora de repente han brotado en Convergencia y No, en el sentido de ser independientes, pero que después también tiene una serie de votantes que no solamente lo que tienen es la independencia, que no solamente van a votar o quieren que haya un referéndum para tener la capacidad de decidir, sino que también hay que gestionar a una comunidad autónoma, ahora en Cataluña hay que hacer unos recortes de 4.000 millones de euros, bueno, pues también se necesitarán uno y otro. Es cierto que en estos momentos son horas bajas de Convergencia y Unión, pero también es cierto que la legislatura de las Cortes Generales, bueno, pues está caminando y está avanzando, ha pasado un año ya, ahora viene el próximo año, yo creo que este año en Cataluña, y mirándolo desde el punto de vista, analizando desde el punto de vista, lo que va a pasar es que van a pasar pocas cosas, va a ser Artur más presidente, van a sacar adelante pocas normativas o pocas cosas interesantes o que afecten, porque saben que se van a encontrar de frente, por un lado, con los dos grandes partidos, con el Partido Socialista y el Partido Popular, y por otro lado, Esquerra, ¿no? Las ideologías son totales y absolutamente diferentes, y uno entiende las cosas de una manera y otro lo entiende de otra, igual subvotante. Por lo tanto, yo creo que este año va a haber poca cosa, y yo creo que lo que va a intentar Convergencia, bueno, pues va a ser empezar a tirar nuevos puentes o escaleras hacia el Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ha sido muy leal en Cataluña a la hora de tomar esas decisiones, y hay que recordar decisiones duras y difíciles que no le han costado votos, al contrario, han sacado más votos y más diputados, y en ese sentido, yo creo que el trabajo que tiene que hacer Convergencia y Unión, por un lado es ese, ¿no? Y por otro lado, he de decir también que, bueno, que muchas veces los políticos, los mayores enemigos, no están en otros partidos políticos, ¿no? Están dentro de su propio partido. Dentro de su propio partido. Yo creo que Artur Maas va a tener una contestación muy importante, Artur Maas se encuentra en unos momentos muy débiles, incluso dentro de su propio partido, ¿no? ¿Por qué no dimitir? ¿Por qué no dimite? Porque realmente la ha perdido. Porque yo creo que, claro que ha perdido, ¿no? La ha perdido. Y su propuesta, ¿no? Yo creo que lo lógico hubiese sido dimitir, pero también creo que no se lo van a permitir, porque ahora hay que pasar un mal trago, y yo creo que desde la propia Convergencia y Unión, lo que se le va a exigir a él es que arregle el problema, pero después creo que va a tener poca posibilidad de seguir adelante en Convergencia y Unión para unas próximas elecciones. Yo creo que esto va a pasar por ahí. Y por otro lado, también es cierto que la legislatura va caminando, ¿no? Y también es cierto que en estos momentos el Partido Popular, bueno, pues tiene mayoría absoluta, pero bueno, dentro de prácticamente un año ya entramos en campaña electoral, ¿no? También al Partido Popular le interesa tener buenas relaciones con todos los partidos y tener diálogo porque a lo mejor en las próximas elecciones no obtiene esa mayoría absoluta y siempre le interesa tener aliados, ¿no? Como por ejemplo sería Convergencia y Unión, no tenerlo enfrentado. Yo creo que la estrategia va a pasar, dentro de un año va a ser un año frío, complejo y duro, pero que a partir de dentro de un año, bueno, pues las cosas se van a ir mejorando poquito a poco, ¿no? Y por otro lado, también, yo creo que otra cosa que creo que se va a acelerar un poquito más y ahora nosotros analizásemos un poco el contexto mediático, ya estamos dejando de oír, bueno, esas críticas tan grandes hacia Rubalcaba, ¿no? Creo que dentro de poco en el Partido Socialista también se van a modificar muchas cosas y yo creo que va a haber una regeneración, por lo menos de caras, que es muy importante, porque muchas veces ya los políticos dicen, no, nosotros no hablamos de personas y nosotros hablamos de ideas, ¿no? Yo creo que ese cuento ya no cuela, ¿no? Pero si viéndose que no hay regeneración democrática, lo que demanda la ciudadanía de a pie. Yo creo que la gente, la gente de a pie, está castigando a los partidos que no... A los partidos de siempre. No están teniendo... porque los que no se están regenerando. Nosotros por un lado vemos... Y Nueva Canaria, y Coalición Canaria también, o sea... Sí, por ejemplo, hablamos del nacionalismo. Nosotros, por ejemplo, vemos el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular gobierna, toma decisiones difíciles, toma decisiones duras, pero la realidad es que ha tenido una regeneración importantísima, renueva continuamente la gente, renueva, da la posibilidad de que entre gente nueva a los partidos, de que vengan nuevas ideas y de trabajar. Yo creo que eso es una visión importante que lo hace el Partido, que lo está haciendo el Partido Popular. No así, no lo veo así en el Partido Socialista, ¿no? Y, por ejemplo, en las formaciones nacionalistas, en muchos aspectos, ¿no? Nosotros conocemos a los nacionalistas, por ejemplo, los gallegos, ¿no? Pues son los mismos desde siempre, ¿no? Y en algunos aspectos, los partidos canarios incluso también. Por ejemplo, si ahora hablamos ahora el último congreso de Nueva Canaria, ¿no? Un congreso donde hubo, bueno, aquí en Canaria, un número importante de delegados, donde se votaron muchísimas cosas, pero la realidad es que el esquema o el organigrama del partido es básicamente el mismo. La foto es la misma. Y la foto es la misma. Y en algunos casos, donde en el otro congreso anterior se habían cambiado, se habían modificado algún tipo de... o se había dado entrada a algún tipo de secretaría a gente nueva con ganas de hacer bonos, pues lo han quitado y lo han puesto en otras cosas, ¿no? Y en algunos aspectos a mí eso me ha sorprendido. Hay gente... además conozco bien la política o cómo funciona un poco Nueva Canaria y en ese aspecto hay que decir que han puesto nuevos vicepresidentes. Los vicepresidentes, se quiere decir que son nuevos, son Carmen Hernández y también este chico que es de Santa Lucía. El otro, pero en algunas otras, bueno, pues siguen lo mismo. En lo mismo en Coalición Canaria. Yo creo que, y muchas veces lo hemos hablado, es que los políticos a veces son demasiado pragmáticos, ¿no? Yo creo que tienen que generar un poquito más de debate, que tienen que generar un poco más de ilusión y un poquito más de ganas para que la gente se incorpore a esos partidos, ¿no? Y lo de caras nuevas es fundamental. Y nosotros lo vemos como Coalición, como el Partido Popular es uno de los partidos que más se renueva, ¿no? Y es importante. Por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Las Panas de Gran Canaria, Cartona prácticamente ha renovado, bueno, salvo dos concejales que estaban en la anterior corporación con Soria o con Pepa Luzarne. El chico joven este que es... Sabroso, Ángel Sabroso y Carmen García Volta también, formaba parte de anteriores legislaturas. En el Cabildo. El resto es todo nuevo, en el Cabildo. Hablando del Cabildo de Gran Canaria, ¿qué te parece el tema de la vicepresidenta? ¿Hay marejada? Bueno, hay video marejada, cambios también. La institución del Cabildo es una institución presidencialista, donde se elige al presidente, el que saca mayor número de votos, bueno, pues él, y toma sus decisiones. La verdad que es una circunstancia un poco extraña, donde el presidente, bueno, pues ha intentado dar las explicaciones, pero la realidad es que si ahora ha tomado esa decisión, hay que recordar que Rosa Díaz es una consejera, vicepresidenta importante. Rodríguez. Rosa Rodríguez, vicepresidenta económica, bueno, pues si le han quitado sus funciones, supongo que algún tipo de razón tendrá el presidente del Cabildo por alguna cosa, ¿no? Yo creo que Bravo del Alguno es un hombre muy moderado, un hombre que acepta el diálogo y que habrá estado en alguna circunstancia muy compleja para al final tomar este tipo de decisiones, ¿no? Y de cara al 2013, ¿cómo ven los presupuestos canarios? Porque el PP no sirve ni anuncia una enmienda a la totalidad de los presupuestos del 2013 para la comunidad autónoma de Canarias. Realmente, pues hablando de que si se despide empleados públicos, realmente cuando hablan de despide empleados públicos lo que están creando es bastante confusión entre los propios empleados, ¿no? La verdad es que cuando hablamos de despido es traumático y complicado, ¿no? Lo que es cierto es que la comunidad autónoma de Canarias se tiene que adecuar también a la realidad, ¿no? Hay unos ingresos y hay unos gastos. Y hay también una circunstancia que es fundamental, ¿no? Que hay que prestar unos servicios, ¿no? Sí, y aumentan, Carlos, perdona, aumenta también un presupuesto un 33%, no, 32 millones de euros, una cantidad así más o menos parecida. No recuerdo exactamente la cifra concreta para la dinómica. O sea, realmente, o sea, hay recortes por todos lados, pero en esto no. Hay que priorizar, ¿no? Y hay que priorizar. Y después también las empresas públicas del gobierno de Canarias, esos gerentes, esos sueldazos, sueldazos, bueno, esos sueldazos bastante obscenos. Yo creo que eso tampoco se sabe muy bien cuánto cobran, ¿no? Cuánto cobran y realmente cobran y qué hace y qué no hace. Yo creo que tenemos que preparar un programa para hablar a lo mejor más a lo largo y tendido sobre los presupuestos de la comunidad autónoma canaria. La comunidad autónoma canaria gestiona muchos aspectos muy importantes de los ciudadanos, de nosotros los canarios. Hablamos de la educación, hablamos de la sanidad, hablamos de servicios sociales y de otras cosas muy importantes como es la promoción turística, como es la ayuda a la agricultura o al sector primario. Hay que recordar que en Canarias está cada vez más y más desfenestrado. Creo que también hay que apostar porque por parte de la Unión Europea, porque cuando hablábamos de los 80.000 millones de recortes, esto era una cosa que nos iba a afectar casi en 300 y pico millones a la comunidad autónoma canaria, que es algo que ahí vamos a dejar de percibir. Bueno, pues hay que estar muy atentos, ¿no? Y también cómo no gastamos el dinero y cómo lo ingresamos, ¿no? Yo creo que es importante hablar sobre este tema y a lo mejor estar un poco más enfocado hacia este camino. Los presupuestos autonómicos son unos presupuestos que va a sacar adelante el gobierno con los votos de coalición y el Partido Socialista, y es lógico que las demás formaciones políticas, bueno, pues tengan sus discrepancias. Una enmienda de la totalidad es que no entienden absolutamente nada y también presentarán algún tipo de propuesta. Esto es importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos y se dice muy de pasada la ley de presupuestos, pero la ley de presupuestos, la ley es importante que se votan en los parlamentos autonómicos, nacionales o incluso europeos, porque a partir de esa ley, ¿tú dónde vas a desarrollar tus políticas? ¿En qué te vas a gastar el dinero? ¿En qué no te lo vas a gastar, no? Yo creo que es muy importante que sigamos y hagamos un seguimiento de esto. Yo creo que también es muy importante, y siempre lo digo, que cuando sacas una ley de presupuestos, que siempre hablamos que es lo más importante que se vota en los parlamentos, incluso los presupuestos en un ayuntamiento, en un cabildo, lo más importante de todo es los presupuestos. Si lo sacas adelante, ¿cómo lo sacas o cómo los quieres sacar o cómo los vas a sacar? Y después, ¿cómo te gastas ese dinero, no? Bueno, pues si tenemos un gobierno que no está gastando bien, que está gastando más, que está gastando de manera mal en algunas cosas, que los servicios no son de calidad, bueno, pues tenemos que ser responsables y tenemos que ir a votar, y cuando votamos, pues dejamos esto. Si por el contrario entendemos que lo ha gastado bien, bueno, pues favoreceremos o votaremos en contra. Pero yo creo que es muy importante hacer un seguimiento de en qué nos gastamos el dinero, ¿no? La economía autónoma canaria, el presupuesto de este año estará en torno a los 5.000 millones de euros, ¿no? Pero es que no conocemos lo que hacen estos políticos de nuestro Parlamento de Canarias, realmente. O sea, hay un seguimiento por parte de la ciudadanía que no sabe lo que hace uno u otro, realmente. Yo no lo sé, sale muy poco. Y muy poca, incluso en los medios de comunicación digitales o escritos, o incluso en las radios, pues se habla muy poco de la labor, y la labor muy importante que desarrolla el Parlamento de Canarias, ¿no? Si nosotros habláramos aquí de cuántos parlamentarios, de los 15 que van de Gran Canaria, bueno, pues seguramente los ciudadanos de Gran Canaria les preguntásemos quiénes son los diputados en el Parlamento de Canarias por Gran Canaria, bueno, pues sabríamos muy pocos, ¿no? Yo creo que esto no debe de ser así, que debemos de implicarnos un poco más y saber quiénes son esos 15 diputados, ¿no? Por un partido, por otro partido, por el Partido Socialista, por el Partido Popular, por Coalición Canaria, por Nueva Canaria, que también tiene parlamentarios en el Parlamento de Canarias. Bueno, pues estas cosas también es un poco corresponsabilidad de todos, ¿no? No vale la culpa, y yo muchas veces lo digo, muchas veces nosotros le echamos la culpa a los políticos, que los políticos son malos, que los políticos hacen lo que quieren, los políticos engañan, ¿no? Yo creo que, mira lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Los políticos querían decir una cosa cuando hacían otra, y los ciudadanos han sido muy tajantes, muy contundentes y muy claros, no creemos lo que nos está diciendo y no nos ha gustado cómo ha gobernado, por eso te quitamos prácticamente el 20% de los votos, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Pues aquí debemos de ser igual, ¿no? Es cierto que la comunidad autónoma canaria es mucho más compleja, porque lamentablemente tenemos un sistema electoral total y absolutamente democrático, antidemocrático, ¿no? Podríamos decir un sistema electoral donde el 80% de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma tienen la misma influencia o el mismo valor en parlamentarios que el resto del 80%, el 20% de los ciudadanos canales tienen el mismo poder o capacidad de decisión que el resto del 80%, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la doble paridad, ¿no? Cuando nosotros hablamos que las islas no capitalinas, bueno, pues tienen 30 diputados, ¿no? Cuando las capitalinas tienen otros 30, cuando no tiene sentido porque en las capitalinas viven 1.800.000 y el resto de islas viven solamente 400.000. Bueno, pues estas cosas también debemos de ser muy exigentes con nuestras formaciones políticas y todas esas formaciones políticas de las que hablan, que se llenan la boca en la hora de las elecciones, decir que tenemos un sistema electoral total y absolutamente justo, cuando llega después la verdadera realidad es que se enfríe y nunca se vuelve a hablar sobre este tema, ¿no? Y ya para terminar, Carlos, como está Mogán, ha llovido a Mogán, porque realmente esta semana ha llovido mucho en la isla de Gran Canaria y también sé que ya Mogán cuenta también con un mercado agrícola importantísimo en el barrio de Arguineguín, creo, ¿no? En Puerto Rico, motor grande. Puerto Rico, Puerto Rico, motor grande. Bueno, la verdad que Mogán como siempre está bien, ¿no? Y también decir que, bueno, que no ha llovido tanto, por lo menos en la parte por la que yo estoy, de Mogán es un municipio más grande y el segundo municipio en extensión de la isla de Gran Canaria. Bueno, y por la parte de Arguineguín, pues no ha llovido tanto, a lo mejor, como por otro lado de la isla, ¿no? Hablar de la excelencia, de la buena labor que se está haciendo desde la corporación local, porque han sacado adelante un mercado agrícola, creo que es fundamental que desde la institución, ¿no? Una institución como el Ayuntamiento de Mogán, que tiene muchísimas responsabilidades, que a lo mejor no tiene la financiación suficiente que debería tener por la importancia que tiene este municipio, bueno, pues a pesar de eso, bueno, pues saca adelante proyectos interesantes como es el propio mercado agrícola para promocionar los productos canarios. Yo creo que deberían de tomar nota otros ayuntamientos y otros municipios y otros ayuntamientos canarios o instituciones de la buena labor que se está haciendo desde ese punto, desde ese aspecto en el municipio de Mogán y más concretamente se está haciendo en un sitio bueno, en un sitio con unas condiciones bastante adecuadas, donde tanto los ciudadanos que han ido a comprar, los turistas como los propios vendedores, bueno, pues están encantados, ¿no? De que sea así en el barrio de Motor Grande, en Puerto Rico, ¿no? Creo que es una vez al mes, yo quiero invitar a todos los televidentes de Canal 13 Digital, bueno, pues que vayan cuando toca ese mercadillo... Cada dos semanas. Cada dos semanas. Hemos entendido por el consejero, cada dos semanas. Bueno, pues que aprovechen y hagan sus compras allí porque les va a ir muy bien y de paso, bueno, pues se pasen el día en el Mogán, que allí tratamos a todos los que van, pues, a todos muy bien, ¿no? Muy bien, pues gracias Carlos Pineda, compañero, por estar aquí esta noche, gracias. Gracias a ti, María, y un saludo a los televidentes de Canal 13 Digital. Gracias, perdón, espero que la entrevista de Carlos Pineda, compañero nuestro, a nuestro medio de Canal 13 Digital, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria. Gracias.